Buenos días, buenas noches. Desde múltiples puntos de vista, uno de los problemas más apasionantes de la investigación científica, pero entonces también, por ejemplo, filosófica, hoy en día, es el problema del tiempo. El tiempo fue un fenómeno que comenzó a ser descubierto en el siglo XIX por dos vías distintas. De un lado, la obra de Ludwig Boltzmann en el marco de la termodinámica, y de otra parte, la obra de Charles Darwin, el padre de la biología, con la observación de que se trata de dos flechas del tiempo diametralmente opuestas. Sin embargo, será plenamente en el curso del siglo XX, más exactamente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando el tema del tiempo se convierte en un fenómeno inescapable para la reflexión y la investigación. En ese sentido, podemos decir que las dos dimensiones científicas más importantes que hacen del tiempo, pero sin embargo, son disyuntas matemáticamente hablando entre sí, son, de un lado, las ciencias de la complejidad, y de otra parte, la física cuántica, y en general, como hemos dicho en varios programas, la teoría cuántica. Ahora, hablemos de la primera. Las ciencias de la complejidad son, para decirlo de manera puntual, ciencias del tiempo, ciencias que reconocen que es el tiempo el que complejiza los fenómenos, en la naturaleza, en la economía, en la política, en la física, en todos los ámbitos. Para la ciencia normal, el tiempo es una variable, y en tanto que variable se puede introducir o se puede eliminar. Por el contrario, en el marco de los fenómenos de complejidad creciente, que exhiben turbulencias, fluctuaciones, no linealidad, y otras propiedades semejantes, es el tiempo mismo el que hace complejos a los fenómenos. La idea no es difícil. La flecha del tiempo implica, para decirlo grosso modo, el reconocimiento de la irreversibilidad de la flecha del tiempo. Es decir, el tiempo transcurre en una sola dirección, puesto que somos occidentales, diríamos de izquierda hacia derecha. Los árabes dirían de derecha a izquierda, en la China de arriba a abajo, da igual, no importa. El fenómeno singular consiste en el reconocimiento explícito de que el pasado es cualitativamente diferente al futuro. Y el futuro no se reduce al pasado y no está contenido en el pasado. Otra vez, no es complicado, el pasado es cualitativamente diferente al futuro. Y entonces esta flecha del tiempo, esta flecha de irreversibilidad del tiempo, en cualquier campo de la naturaleza o de la sociedad que lo queramos ver, significa exactamente que los fenómenos transcurren en una dimensión en la cual justamente se van haciendo crecientemente complejos. Y se van haciendo crecientes e irreversiblemente complejos. De suerte que lo que hace, por así decirlo, el atractor que jalona a los fenómenos que exhiben complejidad, no todos los fenómenos son complejos, la inmensa mayoría de fenómenos no son complejos, es justamente el futuro, el horizonte de posibilidades, la indeterminación, y, digámoslo en términos muy fuertes, ¿por qué no?, el azar o la contingencia. Es decir, no es el pasado lo que alimenta los fenómenos complejos, la vida, la economía, el funcionamiento del cerebro, la estructura y la dinámica de un ecosistema y otros fenómenos semejantes, no es el pasado el que alimenta a los fenómenos, sino por el contrario, es el futuro el que jalona, por así decirlo, a los fenómenos que hace que justamente tengan determinadas estructuras, determinadas dinámicas, determinadas tendencias y demás. Entonces, lo más apasionante que le puede suceder a un sistema complejo es justamente tener tiempo, pero por ello, entonces significa tener futuro, futuro o futuros, es decir, horizontes, posibilidades y demás. Las ciencias de la complejidad son ciencias que se ocupan de qué manera, cómo y por qué los fenómenos tienen posibilidades. El mundo, en el sentido más plano de la palabra, allá afuera, carece de posibilidades. Lo que hacemos es introducirle al mundo posibilidades y en ese sentido, futuro, futuros. En la acepción habitual del conocimiento, es el pasado el que marca, el que determina el origen y entonces la línea de tiempo que del pasado conduce al presente, en cualquier manifestación de la naturaleza o de la sociedad, pero en este otro sentido, por el contrario, es el futuro el que jalona, es el atractor, si me permiten la expresión, es el atractor de todas las dinámicas posibles. Y esto es absolutamente fantástico. Ahora bien, de otra parte, tenemos otra dimensión absolutamente fundamental, que es la física cuántica y en general la teoría cuántica. Biología, química, tecnologías con base en comportamientos cuánticos y demás. Para la física cuántica, por el contrario, el fenómeno es perfectamente distinto. La física cuántica no sabe de tiempo. Lo mejor que en el marco de la física cuántica podemos decir que es el tiempo, es presente, presente puro. Y entonces, en el presente, presente puro, que se expresa, por ejemplo, en el principio de superposición, el gato, el experimento de Schrödinger, está vivo y está muerto al mismo tiempo, en la interpretación de un científico importante, que algunos no conocemos, que se llama Everett, todas las historias del mundo se están cumpliendo simultáneamente. El tiempo es presente, y es presente puro. Y en el presente, presente puro, todas las posibilidades se están llevando a cabo. No es que cualquier posibilidad puede cumplirse, es que todas las posibilidades se están llevando a cabo. Entonces, el tema apasionante es que tenemos un grupo de ciencias de punta, manifiestamente, complejidad, y tenemos la más robusta de todas las teorías que jamás hemos desarrollado. Digamos, física cuántica, teoría cuántica y demás. Pero, como vemos, tienen dos comprensiones del tiempo perfectamente diferentes. El pasado es cualitativamente diferente del futuro. Pasado y futuro no existen. El tiempo es presente, presente puro, presente en el cual todas las posibilidades se están cumpliendo simultáneamente. El problema que tenemos, entonces, es cómo empatan, cómo cabe empatar las dos dimensiones. Esto es justamente lo que queremos presentar en los últimos segundos o minutos de nuestra presentación. Propiamente hablando, la dimensión cuántica del mundo, del tiempo, hace referencia a tiempos vertiginosos, tiempos de la escala mili, micro, nano, pico, ato, femto, y octo, y demás, es decir, miliescalar, microescalar, o milimétrica, micrométrica, nanométrica, y así sucesivamente. Y entonces, el tema apasionante que tenemos es que los tiempos, en términos generales, de los fenómenos complejos, son tiempos macroscópicos, por ejemplo, segundos, días, semana, mes, año, y así sucesivamente. Pero con el reconocimiento de que estos tiempos son sumamente lentos. Por el contrario, los tiempos en la dimensión cuántica son tiempos microscópicos, que no hacen referencia a volúmenes, tamaños, o magnitudes, sino a velocidades. Los tiempos microscópicos son tiempos vertiginosos. Y el tema apasionante es que los tiempos macroscópicos se alimentan. Los tiempos macroscópicos nacen. Los tiempos macroscópicos se nutren permanentemente de tiempos microscópicos. Y los tiempos microscópicos los vemos en la escala macroscópica, pero en ocasiones, puede ser ya muy tarde, es al cabo cuando los comprendemos. Entonces, la conexión entre dos campos científicos fantásticos, complejidad y física cuántica, es la conexión entre tiempos macroscópicos, muy lentos, parsimoniosos, y tiempos vertiginosos, y cada vez más vertiginosos. Entonces, sorpresa, el tiempo real en el mundo, y esto lo estamos descubriendo cada vez más, gracias a la electrónica, gracias a los sistemas de seguridad, gracias, por ejemplo, a la física, gracias a la tecnología de punta, etc. Los tiempos reales hoy son cada vez más tiempos microscópicos. Tiempos que suceden vertiginosamente, pero que sirven como basamento, como alimento de los tiempos macroscópicos. Y entonces tenemos dos comprensiones que es imposible desconocer y que debemos poner entonces claramente sobre la mesa a plena luz del día. Esa es la mejor comprensión, podemos decirlo, de el más apasionante de todos los fenómenos que nos ha sucedido en este universo, en este planeta. El tiempo. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias. Gracias.